Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cuánto cuesta la suscripción a Twitch Prime, cuál es el precio de Twitch Prime, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. En los últimos años, la plataforma de Twitch ha logrado ser uno de los software de streaming más utilizados a nivel global, gracias a que permite realizar y ver transmisiones de videojugadores en tiempo real y de distintos usuarios en el mundo, siendo una excelente opción para entretenerte desde la comodidad de tu hogar. Twitch ha sido catalogada como la competencia directa de YouTube, gracias a las distintas opciones y funciones que esta plataforma de streaming posee. Muchas personas fanáticas al mundo gaming han decidido suscribirse en el increíble servicio de Twitch Prime. Este, al ser de forma paga, les ofrece a sus usuarios suscritos una gran variedad de ventajas, tales como ofrecerles juegos gratis cada mes y para siempre. También te disponen de complementos, obsequios y artículos exclusivos que les servirán para distintos videojuegos. Además, el servicio Twitch Prime ofrece un espacio de almacenamiento mayor para guardar las distintas emisiones que realicen los usuarios. Las personas que decidan pagar por el servicio exclusivo de Twitch Prime podrán disponer a su vez de servicios como Amazon Prime y Prime Video, siendo excelente para ver películas y series. Si has pensado en suscribirte en Twitch Prime, cabe destacar que el precio a pagar no es para nada alto, ya que su tarifa es de 5,99 euros al mes, resultando perfecto para muchas personas, ya que tendrán la posibilidad de disfrutar de este servicio a un precio excelente y con muchísimos beneficios. Lo mejor de todo esto es que al registrarte por primera vez, contarás con una prueba gratuita de un mes. Utilizar Twitch ha sido grandioso para muchos, si quieres empezar a usarlo para jugar o para ver transmisiones de videojuegos, no dudes en suscribirte al servicio de Twitch Prime, que ahora se conoce como Prime Gaming, y es perfecto para disfrutar de un entretenimiento variado y extenso. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios, y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.